Del 2 al 7 de junio se llevará a cabo esta final en la escuela de esta localidad en Pérez Celedón. La final de Fútbol 7 es parte de los Juegos Deportivos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública. Para la final se contará con la participación de nueve delegaciones preseleccionadas, integradas por más de 200 personas, entre ellos estudiantes y profesores. La inauguración del acto será el 2 de junio a partir de las 9 de la mañana. Los organizadores esperan que la actividad deportiva se desarrolle lo mejor posible y dejar en alto el nombre del cantón. ¡Gracias!